Porque la pasada edición 2012 de Innova Moda ahora se transformará en un concurso. Jueces internacionales tendrán en sus manos la selección de quienes en el desfile y pasarela de Tijuana Innovadora en Galán en el 25 de octubre del 2014 y logren atrapar a todas las edades en ambos lados de la frontera. En esta ocasión solo participarán residentes o nativos de Baja California y la decisión de convertirlo en concurso se tomó por la demanda e interés de cientos de diseñadores que querían participar. Yo creo que esta vez, igual que la vez pasada, fue un fashion show abierto a todo mundo. No fue una pasarela elitista como generalmente oímos que suceden. Y además vamos a tener un invitado especial, estamos trabajando con alguien verdaderamente espectacular y eso le va a dar cada vez un poco más de galanura y belleza a este fashion show. Gracias. Gracias.